ya sabéis que yo subo casi a diario gameplays de videojuegos pueden ser triple a o indies o lo que queráis en el cual yo no comento ni hago nada juego unos 10 20 minutos que generalmente es el principio de introducción de los videojuegos para que tengáis una referencia del videojuego es decir qué mecanica tiene cómo se juega y eso y le pongo una marquita que pueden ser tics o una cruz roja si no me ha gustado vale o considero que no bueno he probado el de stranding hay que aclarar yo el de strand y ya lo jugó tres veces de forma completa lo jugó en playstation 4 cuando salió no pueden empecé cuando salió y lo jugué jugué el directo scat vale en la última versión empecé también cuando salió vale ahora lo jugué por cuarta vez en playstation 5 el directo scat y yo muy contento para mí es de los mejores videojuegos que que se han publicado la historia de los videojuegos ya explicó mire de ese por qué en resumen es ya sabéis que yo trabajo en estudio por su diseño de videojuegos y considero que como diseñador a este un juego como referencia que te pueda prácticamente mostrar todas las mecánicas todas las formas de diseño narrativo que pueden haber y un montón de cosas que os imagináis pero sobre todo mecánicas es el de stranding de chocó lima ha cogido casi toda la mecánica conocemos en los videojuegos y los ha metido en el de stranding de hecho esto con un colega lo hablábamos hace el día pasado hace seis días que les diseño de videojuegos también y no lo había probado el de stranding lo está probando ahora por el game pass porque tiene game pass y hace dos días dijo que está encantado con el videojuego porque realmente diréis que el videojuego es una delicia vale cuál es el tema esto ha levantado ampollas ha levantado ampollas de quienes de los estúpidos de siempre y quiénes son los estúpidos de siempre alumno pues la gente que no tiene dos dedos frente y esto lo digo con todo respeto que se merece de este tipo de gente no sé si lo sois vale pero porque un videojuego que era exclusivo de playstation saiga en una plataforma de xbox aunque haya salido para pc de cierto ha salido para game pass empecé decir no para la consola no se puede jugar el de stranding de consola si os muestran fotos vídeos porque está trucado es decir lo que han hecho es mandar la señal desde el pc a la consola para utilizar el cloud básicamente no se puede jugar tú no puedes instalar el de stranding en la consola de xbox en ninguna no se puede el de stranding sólo está para que impede de impas empecé vale eso hay que tenerlo muy claro vale no para que vengáis con la apoyada después de el ecosistema no sé que eso son tonterías vale pero bueno entre los de playstation los reaccionarios que no aguanta que exclusivos de playstation salgan en otras plataformas como pc a los de xbox reaccionarios también que se burlan siempre que sale un videojuego de playstation en pc claro la tenemos montada hay gente tonta para todo y qué es lo que sucede con eso que la estupidez humana se hace relucir nuevamente por tanto que he hecho he ido a jaja he ido a twitter porque es el si hablamos de tu vida es humana donde donde se manifiesta con más fuerza en twitter vale y he hecho la búsqueda del hashtag de stranding pc bueno aquí hay de todo estuve viendo rápidamente comentarios y hay comentarios de idiotas y el comentario a gente bien vale vamos a reaccionar rápidamente que tampoco quiero demorar mucho o dos mi opinión con respecto al de stranding empecé qué es lo que considero aunque ya más o menos podéis ver mi mi opinión y os voy a dejar una encuesta vale porque quiero saber también más allá de que considere que no hay que ser tonto también me gustaría saber vuestra opinión o vuestra tendencia al respecto de qué te parece que de stranding saga para pc de impasse aclaro de la especie en paz porque ya salió para pc en steam en el y en piquen creo que ya se lo podéis jugar vale bien no me parece bien y vamos a dejar la opción de de control la que mira quiero contestar pero no ni una ni otra un vídeo bye bye os dejo la la no 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 que no quiero no me jodas y esto va muy lento vale vale os dejo la encuesta vamos a leer unos cuantos y nos vamos directo al tema de sacer vale bueno aquí dice mohammed a ser hoy que es de no sé de dónde eso es indonesia dice son guardas y discapacidad dice algo algo raro alguna mierda rara está pasando aquí y por qué porque se hace es el típico toca huevos por un mando de xbox aquí vale y obviamente está jugando en ordenador como yo tengo el mando aquí de xbox yo lo tengo en rojo lo que ha conectado el pc a mi computadora y es el mando que utilizo para jugar a casi todos los videojuegos el señor este tiene lo mismo vale pero simplemente va a tocar los juegos pues si hubiera puesto un mando de playstation un mando de hecho que es en la switch pro ningún problema pero aquí ya sabemos como mal de mitad bueno dice actualmente juego más en pc la versión bueno estoy jugando esto empecé más o sea juego más a esto empecé con respecto al juego vale al de stranding de game pass y bueno aquí no sé si es en game pass dice la versión de playstation 5 puede ser la mejor para jugar pero pero lo terminaré en pc comentario para que hay unas capturas otras capturas 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 esto esto que estáis viendo está muy bien porque todo lo que hace es poner de manifiesto que la gente lo está disfrutando un montón en el videojuego lo cual está bien esto sucedió cuando salió en playstation 5 y sucedió después luego cuando salió el pc y el directo acá dice diario de juegos xbox y las canarias ojo cuidado de stranding dice no entiendo por qué la gente se lo ha tomado con aaron greenberg por tener crash bandicoot vale otro idiota dice no entiendo por qué la gente se lo ha tomado con aaron greenberg por tener el crash bandicoot en como es en game pass y nadie dice nada por el de stranding no le pone pfp si quieren ser casi se lo han tomado de hecho esto es de ayer o sea que son muy tontos además esto está genial a mí me encanta que haga esto la gente todo muestra que lo están disfrutando un huevo el juego lo cual está muy bien para cerrar algunas boquitas guau qué buena foto de esta ventana otro brutal esto está muy sano dice gracias dice bruno fabri gracias este mundo necesita este mundo todos muchos años más necesito perdón este mundo con muchos demás este este juego significa el mundo para mí keep on keeping on que continúe que se decir así la cosa vale pero este este es de playstation dice acabo de jugar una hora de stranding en en game pass pc en su ordenador y dice y es fácilmente uno de los videojuegos más hermosos y satisfactorios que es que nunca ha jugado en el tiempo en mi vida vale yo lo traducco en mi vida pero en a long time es en el tiempo de por siempre o para siempre vale no para siempre pero bueno se entiende por por siempre i have been looking forward to trying ahora he ido ha ido adelante salón lo he probado porque me había verdad y no estoy decepcionado es un tipo que no lo haya probado playstation increíble y esto es el principio de videojuegos es este señor escrito este este tweet vale y este es el principio de videojuegos son los primeros minutos los primeros compases estoy encantado porque hay un montón pero un montón de capturas y bueno la gente que lo ha hecho lo ha hecho posible la distribuidora del 5 505 como queráis llamarlo games estoy estoy muy muy encantado bueno escuchamos a este vale estáis escribiendo un montón gente vale vale voy a poner esto lo escuchamos vale bueno este video lo hago cortito de hecho lo hago fumando porque me da igual es un video cortito para twitter sobre sign road y death stranding vamos a ver death stranding game pass os voy a explicar una cosa vamos a ver a mí lo sabéis perfectamente no es los juegos antiguos dos de ellos son los que me gustan y ahí para la lista entonces diréis y por qué juegas al dead stranding bueno pues porque pago 13 euros al mes para tener el game pass ultimate lo tengo en el pc lo tengo en evidentemente la consola y entonces este juego es el de detrás de que está solamente para pc y los que digan pero si no te gusta para que otros porque es gratis para eso estoy pagando yo es que yo no estoy pagando por el alquiler de un solo juego estoy pagando por el alquiler de todo el catálogo de juegos yo puedo coger como si fuera una biblioteca cada juego desde descargarlo jugarlo entero y pasármelo eso es lo bueno que tiene el game pass y sobre todo el game pass ultimate ahora yo en el pc que me voy a poner a jugar al dead stranding hombre por supuesto hombre por supuesto y el sign row con toda la polémica con todo respeto al vengador tóxico no no me ha dicho nada vale en su opinión vale para qué tener una xbox si tú usar en pc 3 de ahorita más tarde la pc no es ecosistema de xbox vale aquí tenemos un imbécil aparte ahora ya no son bananeros ahora son limoneros esto es lo que os decía la apoyada al principio del ecosistema de xbox y eso me la suda en tuve la consola y lo explico nuevamente la consola ninguna consola de xbox puede jugar el de straddy es decir tú no puedes instalar el videojuego en la consola de xbox ya está no le dais más vueltas ha salido para game pass y para hacer pc game pass es decir necesitas tener una computadora un pc un ordenador aunque se vale le suene mal para poder jugarlo vale quien quiere otra captura me encanta de hecho está editada muy bien ya está aquí el de straddy pc lo vais a probar ya lo habéis jugado opiniones no sé qué nombre es este en muchos casos no te han hecho esto gente lo tengo tendría que sacarlo es de la de la de la novela gráfica de de straddy y es una puta pasada vale otro a ver si mi pc puede con esta joyita menuda manera de empezar la mañana si ya si no puede bueno los imbéciles de siempre siguen el mame sony pc gamer sony fanboys a libidos ahora hay muchos en inglés yo no sabía hay muchos haceres de habla inglesa eso todo en eeuu pre imbéciles de hecho creo que ya sé de dónde se hace saca su su mierda para para traerla en castellano dice sony fanboys a libis because of de straddy no pc game no yo bueno fanboys vale dice los fanboys de sony están molestos porque el de straddy sale en pc vale ellos no quieren compartir la calidad de la calidad de playstation en la calidad de los exclusivos de playstation ah bueno no es ningún estoy de acuerdo con este señor más allá del meme ante la llegada de straddy nada pc game cómo veis la situación cómo lo veis pc gana por obtener más dinero en un juego de 2019 microsoft gana por meter un juego exclusivo de playstation ambos gana gana la comunidad xbox por tener un juegazo más en su game pass y aquí todos los que han votado ambos ganan pues si gente realmente gana todo el mundo con que un videojuego salga en otra plataforma no lo dudéis espere mucho este momento otra persona que lo disfruta bueno como veis la supuesta toxicidad respecto de esto que lo ha habido y hay un poquito de ruido todavía en mínima si vais a esto que estoy haciendo lo podéis hacer vosotros ir al casta de straddy no destran de pc y veréis que la mayoría de las cosas que salen son positivas muchas capturas gente hablando bien